... ...hoy les vamos a contar el sorprendente viaje... ...de 909 toneladas de trigo robadas en mojados en Valladolid... ...y que han terminado transformadas en harina en Benavente... ...la Guardia Civil ha detenido a dos personas... ...un compinche del expropietario donde se almacenaba el cereal... ...y el cerealista que actuó de mediador y falseó las facturas. Tribu va saliendo como que había sido vendido normalmente... ...y llega a destino a través de ese círculo delincuencial... ...que le había permitido el entramado. Curiosos sucesos, buenas tardes... ...es difícil por no decir imposible ver una imagen de consenso... ...entre todos los grupos políticos... ...pero hoy la hemos visto en el Bierzo... ...PEP, Podemos y PSOE... ...remando juntos por el futuro de la técnica de Compostilla. Estamos todos de acuerdo, como no podía ser además de otra manera... ...en tanto en cuanto quienes estamos aquí defendemos a nuestra tierra... ...y somos representantes de nuestra tierra. Y desde el grupo Antolín en Burgos... ...el presidente de la Junta ha desgranado la apuesta... ...por la FP Dual como herramienta de formación y creación de empleo. Herrera también ha dado su apoyo a los trabajadores... ...del cuarto turno de Renault... ...a quien la normativa les deja sin poder cobrar el par. Se nos ha pedido que mediemos y que actuemos... ...y desde luego lo haremos. Ha habido siempre una buena relación... ...con ese grupo, con ese gran grupo industrial... ...con esa empresa. El gasto de medicamentos podría rebajarse un 15%... ...si los enfermos polimedicados... ...se tomasen debidamente los tratamientos. Es la conclusión a la que llega un informe... ...elaborado por los farmacéuticos de Castilla y León. En Crónica Nacional, Pedro Sánchez ha vuelto al Congreso de los Diputados. Despojado de su escaño al que renunció... ...tras su violenta salida de la Secretaría General... ...esta mañana se ha reunido con el grupo parlamentario... ...incluido Antonio Hernando. Aunque le quita la portavocía... ...le va a mantener como coordinador del grupo... ...hasta el próximo congreso. Pendientes de la lluvia, así están los amantes del teatro de calle. Por ahora las tormentas y las lluvias intermitentes... ...están respetando las actuaciones del TAC... ...montajes sorprendentes que trascienden lo llamativo... ...y también llaman a las conciencias. Hemos dicho que por ahora... ...porque parece que se avecinan más tormentas... ...de cara al fin de semana. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, sí, esta tarde será complicada... ...no especialmente en Valladolid... ...aunque sí esperamos esos chaparrones... ...las suertes que son esos típicos chaparrones de verano... ...que son cortitos e intermitentes. Y después de una tarde tormentosa... ...esta mañana en León se levantaban con lluvias... ...la situación volverá a complicarse esta tarde en esa zona... ...con chubascos que pueden ser fuertes y con granizo... ...mañana las lluvias serán menos importantes... ...y solo las esperamos en el norte de la comunidad... ...en el resto de intervalos nubosos... ...con temperaturas por el momento altas.